¡Hola! Soy Nicole Fernández. Pronto me verás en videoblog. No te lo puedes perder. Seré Bárbara. Me llamarán Barbie. Y recuérdate. Y recuérdalo. Te lo dije. Nací para amarte. Yo te daría lo que quieras. Mi corazón, mi vida entera. Tú pides que yo te voy a complacer. Quiero recordarte. Te lo dije. ¡Hola! Soy Nicole Fernández. Pronto me verás en videoblog. No te lo puedes perder. Me llamarán Niki. Y recuerda. Te lo dije. ¡Oh, baby, you're indeed the most beautiful girl I've ever seen! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby, you're indeed the most beautiful girl I've ever seen! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby!